Precisamente en las últimas horas se encuentra estable tras un cuadro de isquemia, es decir, una obstrucción momentánea de una arteria. En la noche de este miércoles se descompensó mientras participaba de una sesión de la Junta Departamental en San José y fue atendido en el hospital local y luego trasladado a Montevideo. El ministro permanece internado en La Española y solicitó a su equipo que continuarán las actividades previstas en Piriápolis, en Punta del Este y también en Rocha. Aún no se sabe si la reunión prevista para la mañana de este viernes entre Rossi y el futuro ministro de esta cartera, Luis Alberto Heber, se va a desarrollar. El futuro ministro de Transporte se comunicó con el entorno de Rossi para interesarse sobre su estado de salud. Pero recordemos entonces que Rossi está estable.